algunos de ustedes son muy jóvenes para notarlo pero una que ya tiene 31 años poco a poco se va dando cuenta de cómo con el paso del tiempo nos cuesta un poquito más agarrarle la onda a las cosas nuevas eso sí cuando por fin les entendemos pues ya nadie nos saca de ahí por ejemplo a mí me pasó con el tiki toki está bueno con el tiktok como aquí no más hay que bailar no haber debe de haber más cosas a mirar si hay más cosas a ver pero todos van a lo mismo no entiendo y si le pico aquí y si este filtro ya estoy grabando porque está grabando varias bromas malas después ay mira qué padre este profe da sus clases en línea aquí en tiktok a ver actualizarme no hay aparte tiene fondo la canción que está de moda vamos a ver qué otros vídeos hay con esta canción ay no mira el que da recetas de cosas y la maestra la maestra que todos los experimentos le salen mal me encanta nunca y últimamente pues me pasó lo mismo con el roblox verdad al principio fue así de que roblox y eso con que se come o qué y ahora que pues ya le entendí no puedo de verdad no puedo dejar de entrar y experimentar todo lo que ofrece es que no les pasa que cuando descubren algo nuevo y lo sorprende ya se vuelve su cosa favorita del mundo mundial no sé si es por la cosa en sí o porque están orgullosos de ustedes de que ya lo entendieron pero pues igual es como su máximo bueno pues eso me está pasando con roblox y como yo no soy envidiosa y me gusta que ustedes disfruten tanto como yo de las nuevas tecnologías hoy abriré hilos sobre todo lo que hay que saber de roblox recuerden que pueden adelantarse a la sección del vídeo que más les llame la atención pero pues yo les recomiendo verlo de principio a fin porque de verdad van a disfrutar muchísimo conociendo el universo de roblox o si son papás y quieren entenderle a lo que están jugando sus hijos aquí abro hilo qué es roblox roblox es un videojuego no a ver roblox es una plataforma es que pero pues si es una plataforma no bueno es y no es usted me entiende ya sé ya sé o sea es que es complicado la cosa está así digamos que roblox pone a disposición de los usuarios las herramientas necesarias para que personas de todo el mundo le den vuelo a su imaginación y creatividad para desarrollar en un principio sus propios juegos luego estos mismos juegos quedan disponibles para todo el mundo por lo que en roblox puedes encontrar montones montones pero de verdad montones de videojuegos que han sido creados por personas como tú y como yo lo mejor es que aunque estos juegos fueron creados usando la misma base pueden llegar a ser absolutamente distintos porque dependen de la creatividad pues de su creador por lo mismo algunas veces encontrarás juegos con temáticas parecidas o que intentan copiar a las mecánicas de los juegos famosos pero también encontrarás muchos que realmente llegan a sorprenderte por su calidad de ingenio roblox fue desarrollado por la roblox corporation fundada por david bazooki y eric casen lanzó su versión beta desde 2004 y en 2006 se presentó oficialmente al mercado los primeros 200 constructores en roblox fueron todos desarrolladores inversores evaluadores y pues amigos de los fundadores y según datos de la empresa pues no saben cuál fue el primer juego creado por un usuario no pero piensan que pues podría seguir disponible porque pues hay cuentas que están activas desde los primeros años actualmente la propia página oficial de roblox presume que desde 2018 para acá han reunido al 9.5 millones de desarrolladores 24 millones de experiencias y 73.1 millones de horas de enganchamiento ya ven porque les digo que son muchos 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 juegos dale like a este vídeo si tú ya estás dentro de las mieles de roblox no te preocupes los likes son anónimos nadie va a saber que le diste like pero yo no me sentiré tan sola con esta nueva adicción los básicos de roblox para que empiecen a usar roblox con el pie derecho o con el pie izquierdo si pues si son zurdos no o con los dos y son ambidiestros bueno para que empiecen a usar roblox como se debe aquí van algunos aspectos básicos que deben saber dónde usarlo roblox está disponible para pc mac android y ios así como para dispositivos amazon y xbox para jugar en pc tienen que ingresar a roblox.com y entrar a alguno de los juegos en cuanto lo hagan los enviará a la página de descarga en donde podrán instalar la aplicación o juego base para las otras versiones disponibles solo basta con entrar a la tienda de tu dispositivo y buscarlo edad mínima para usarlo roblox fue creado para todas las edades por lo que no hay edad mínima para usar sus administradores verifican el contenido de cada juego para evitar obscenos o sexuales aunque habrá algunas creaciones que podrían tener cierto grado de violencia o temas que podrían resultar ofensivos para algunas personas si roblox detecta la cuenta de un menor de 13 años no mostrará este tipo de juegos eso sí como en muchas otras plataformas los menores de edad siempre 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 deben estar supervisados por un adulto sobre todo si tomamos en cuenta que por la cantidad de juegos que existen hay algunos que aún no son valorados por los administradores tiene algún costo en principio roblox es completamente gratuito aunque hay algunas creaciones que cobran por el contenido adicional para eso se creó una moneda llamada robux misma que puedes adquirir vinculando una tarjeta bancaria o con tarjetas prepagadas también hay diferentes membresías mensuales con beneficios adicionales y claro que los creadores pueden ganarse una lanita poniendo a la venta dentro de sus juegos pues aspectos cosméticos para los personajes expansiones o misiones especiales existe algún tipo de control parental si roblox ofrece bastantes opciones para controlar lo que pueden hacer los menores de edad para empezar puedes poner un pin o clave para que los pequeños no puedan modificar estos controles también puedes pedir que sólo les muestre las creaciones que ya fueron verificadas por los administradores limitar las publicaciones que pueden ver decidir si quieres activar el chat y quienes tienen permiso para platicar con ellos revisar el historial de compra y ver cada uno de los movimientos realizados insisto aún con estos controles los menores de edad deberían ser supervisados por un adulto en todo momento mientras juegan comparte este vídeo con ese amigo que deja jugar a sus hijos solitos para recordarle que deben ser supervisados el éxito de roblox mientras que los mortales llegamos al final de la quincena con una dieta que se basa en sopitas instantáneas con agua de lluvia que ya no las van a cancelar por cierto no nos las cancelen regresen nuestras sopitas en roblox pues tienen asegurado su futuro y el de sus hijos sus nietos tratar a nietos el 2020 aunque fue terrible para nosotros fue un gran año para roblox con la pandemia y la emergencia sanitaria tuvimos que quedarnos en casa hasta que quédate en casa y roblox se convirtió en una fuente de entretenimiento para toda la familia el año pasado la plataforma llegó a los 31 millones de usuarios activos un crecimiento del 82% respecto a 2019 según forbes roblox generó alrededor de 924 millones de dólares durante 2020 y durante el mismo periodo 1.25 millones de creadores se llevaron en total 328 millones de dólares más de 1200 creadores ganaron 10 mil dólares más de 300 se embolsaron 100 mil dólares o más en marzo de este año roblox hizo una oferta pública de venta para entrar a la bolsa de valores de eeuu en su primer día cerró con una valoración aproximada de 69.5 dólares por acción esto se traduce en un valor estimado de 45 mil millones de dólares miren para que se den una idea epic games compañía encargada del exceso fortnite está valorada en 17 mil millones de dólares o sea ni la mitad de lo que roblox vale pero a qué se debe este éxito a la enorme idea que tuvieron las mentes detrás de esta plataforma al proporcionarnos lo necesario para crear videojuegos abrieron las puertas a millones de personas para que dieran rienda suelta su creatividad y comenzaron a aplicarla desarrollando títulos de diversos géneros al mismo tiempo usuarios a los que no se les da mucho esto de la creación pues encontraron en roblox una fuente casi inagotable de juegos para disfrutar si a esto le sumamos que los creadores pueden llevarse pues un dinerito verdad que los papás ven en roblox un instrumento para que sus hijos empiecen a conocer los aspectos básicos de programación y que la plataforma ofrece opciones de multijugador que nos acercan a personas de todo el mundo sin salir de casa entenderemos por qué roblox corporation encontró la fórmula perfecta para su exitosa plataforma mientras nosotros los usuarios pues nos divertimos de lo lindo usándola no escribe en los comentarios la palabra roblox letra por letra sin ser interrumpido pues nada más para sentir que servimos de algo en la vida digo más que jugar roblox más allá de los videojuegos miren obviamente los videojuegos son la esencia de roblox la plataforma fue creada para permitir a todos dar vida a sus ideas y compartirlas con personas de todo el mundo pero con el paso del tiempo roblox ha ido evolucionando y se convirtió en un espacio que además de entretenernos puede ayudarnos a aprender y ser un gran aliado con los giros que dio nuestra vida a causa de la pandemia en el propio blog oficial de roblox varios profesores y profesionales de la enseñanza han compartido algunas de sus experiencias muchos cuentan como primero pues le hicieron el fuchi a roblox pensando que era un videojuego que pues enajenaba a sus alumnos pero cuando se dieron a la oportunidad de conocerlo notaron que lo podían usar a su favor en roblox puedes aprender los aspectos básicos de programación para crear un videojuego desde cero algo súper útil si pensamos en los trabajos del futuro lo mejor es que la misma plataforma te ofrece todos los materiales e instrucciones necesarias y hay opciones tanto para los principiantes como para los que pues ya tienen más experiencia no sumado a esto en roblox hay muchos juegos didácticos y exploratorios por ejemplo word bomb un título que nos ayuda a aprender ortografía y mecanografía compitiendo contra otros usuarios y hasta te invita a usar google cuando tengas dudas sobre una palabra pues en su descripción deja claro que su propósito es que aprendamos roblox también ofrece un recurso llamado enseñanza a distancia que apoya a los educadores con planes de estudio y lecciones gratuitas para que acompañen a sus alumnos durante este tipo de aprendizajes por si fuera poco durante la pandemia roblox se convirtió en una opción para las aulas virtuales y muchísimos profesores utilizaron los servidores privados y gratuitos de muchos juegos como salones de clases una opción mucho más divertida y llamativa si la comparamos con las reuniones de otros servicios que resultan un tanto serias y aburridas les digo el tío roblox la verdad es que es una verdadera maravilla comparte este vídeo con este contacto que dice roblox es del diablo los mejores juegos de roblox dentro de las millones de opciones que tenemos para jugar en roblox hay algunas que destacan por lo divertido que resultan o por lo increíblemente bien hechas que están neta hay algunas que parecen creadas por grandes desarrolladoras aquí te dejo cinco juegos para todas las edades que están buenísimos 1 roblox en roblox hay muchísimas opciones de simuladores de vida pero roblox debe ser uno de los mejores en roblox tenemos que conseguir un trabajo comprarnos una casita un coche convivir con los vecinos hacer deporte salir de fiesta hacer amigos tener pareja formar una familia además de aspectos básicos como bañar vestir y alimentar a nuestro personaje roblox está súper completo y encontrarás muchísimas cosas que hacer de verdad que pues no le pide nada a juegos como los sims no por ejemplo sim park tycoon 2 los juegos de gestión también son súper populares en roblox y sim park tycoon 2 es de los más exitosos en este juego debemos crear y administrar nuestro propio parque de atracciones checar que las instalaciones se encuentran en buen estado que esté limpio construir nuevas e impresionantes atracciones como montañas rusas checar que las que ya tenemos pues funcionen bien crear nuevos espacios para los visitantes como restaurantes y tiendas en fin si algún día soñaron con ser dueños de un enorme parque de atracciones esta es una gran oportunidad galaxy cuando les dije que en roblox había juegos que parecían creados por grandes desarrolladoras me refería a galaxy este juego es uno de los más ambiciosos de la plataforma ambientado en el espacio exterior galaxy es un juego de acción exploración y aventura que se desarrolla pues sí obviamente en el espacio con más de 90 naves disponibles deberemos explorar comerciar o participar en batallas con otros usuarios para ganar elementos que mejoren nuestras naves y nos ayuden a salir victoriosos en cada combate espacial tower of hell el nombre de este juego pues lo dice todo no tower of hell o torre del infierno no pues para los que don't speak english very well es uno de esos juegos que por su dificultad pueden resultar frustrantes pero al mismo tiempo esto puede hacerlos pues muy divertidos por no decir adictivos en tower of hell nuestra misión es llegar a lo más alto de la torre mientras superamos una enorme cantidad de obstáculos pues como en la vida no por si fuera poco las torres van cambiando cada cierto tiempo y los obstáculos se renuevan por lo que nuestro tiempo pues es limitado lo chistoso bueno ni tan chistoso es que no tiene puntos de control y si caes pues tienes que empezar desde cero así como los videojuegos de nuestras épocas tower of hell es una gran opción para aquellos que gustan de juegos exigentes y tienen paciencia de sobra waki wizards este juego es perfecto para todos los que alguna vez han soñado con ser poderosos magos y hechiceros como yo ya ven que casi ni me gusta harry potter en waki wizards debemos crear pociones con las cosas que van apareciendo por nuestra aventura se acuerdan de las burbujas de la película que aplicaban la de patas de araña ojos de lagartija lengua de rana bueno pues algo así las pociones no servirán para convertirnos en los magos más poderosos pero hay algunas combinaciones que podrían tener un efecto sorpresa y es súper divertido ir descubriendo que va a ser cada una conocen otro juego que rife en roblox pues dejen en los comentarios que echarle ojo el universo de roblox es tan inmenso como impresionante como les decía al principio a mí me costó decidirme a probarlo porque pues no entendía muy bien qué era o cómo funcionaba no pero pues ahora ya estoy pensando en fundar un club de fans de roblox así con pancartas porras y tal la cosa obvio dentro del juego porque pues una ya está grande para salir con pancartas y como pudiste darte cuenta en roblox encontrarás videojuegos prácticamente de todos los géneros y sin importar tu edad estoy segura de que habrá más de una opción para ti los que ya son padres de familia también deberían conocer la plataforma de roblox porque estoy segurísima que van a encontrar opciones que les gustarán para sus hijos o incluso podrían usar roblox como una novedosa actividad en familia se pone bien padre la verdad repito todos los menores de edad deben ser supervisados en todo momento mientras juegan y los mayores deben poner mayor atención en el chat y en las personas con las que los pequeños platican chequen las herramientas de control aplíquenlas supervisen y no debería haber ningún problema yo soy dani kino y me despido recordándoles que pueden dar like a este y todos mis vídeos suscribirse activar las notificaciones y compartirlo con todos sus seres queridos y amigos para armar las retas allí en roblox no ellos los dejo porque miren tengo muchas cosas que hacer no 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 le voy a dar de comer a mi sembradío a mi ganado no es de ganado no al otro ganado sí sí voy a jugar roblox y que ya de hoy mi ganado me espera es el único ganado que